Bueno, cuando hay tantos goles, sinónimo de que los dos equipos han ofrecido la máxima entrega en busca de la victoria. En este sentido, Zapriza saca la ventaja, pues tiene más arsenal, más recursos, más variables, más capacidad si se quiere. Y aquí está el primer gol de Ariel Rodríguez al minuto 14 para iniciar la senda de una victoria que estuvo complicada porque justamente en esta acción, al minuto 27, viene el señalamiento de un penal, la expulsión de David Guzmán y el gol de Michael Ortiz al minuto 30 para terminar el primer tiempo empatados uno por uno. Y la espuma a partir de ahí logró encontrar una motivación extra para reordenar y tratar de evitar mayores contrastes. Incluso se puso en ventaja en el 52 con esta anotación de Jeffrey Montoya. Interesante la acción en el tiro libre. El jugador aquí está adelantado, pero nadie toca el balón y por consiguiente la anotación de Montoya es válida en el 52. Después vienen los cambios de Justin Campos, un hombre que sabe leer los partidos y que sabe sacarle provecho a la banca. Y entonces, en este centro, Heine Mora cierra perfectamente al 64 para el 2x2. Bonita aparición de Jonathan Moya, un hombre espigado que sabe jugar al área, sabe enfrentarse a los defensas rivales para contribuir a la causa. Y luego viene Golovio con esta exquisitez y más aún Moya que la deja pasar para que de Iberbega solo. En el 67 le dé la victoria a Zapriza con esfuerzo. Pero eso es lo bonito del fútbol nacional que empiece apenas en la primera fecha a darnos buen aporte, buen fútbol, buenos recursos. Eso lo agradecemos todos. 3x2, Zapriza.